Música 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 ¡Qué fuiste, Bellido! ¡Me alegra tanto despedirte! Vamos a perder las esperanzas de volverte a ver. ¡Nunca más Bellido! ¡Estoy recontra felizísima de que te hayas ido! ¡A ver, tío, pa'l pai! ¡Ahí está el hippie! ¡Hi, hi, hippie, hippie, hi! Bienvenidos a Políticas, el programa donde normalmente las mujeres somos mayoría, pero siempre las mujeres tenemos la voz cantante, como hemos empezado hoy. Extraordinario programa, porque durante esta semana nos ha pasado algo muy bueno. Nos hemos despedido para siempre del inefable Guido Pucca Bellido. Guido se ha ido y estaba por ahí llorando en redes y haciendo un show y diciendo que todo era asunto de castillo, que no tenía nada que ver con él. Pero bueno, cosas que pasan en este país entre sábado y sábado. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Empezamos el programa con alegría, pero vamos a ver qué es lo que ha pasado esta semana. Josué, ¿tenemos la nota? ¡Vamos! El gabinete del inefable Pucca Bellido se pasó su última semana pechando al gobierno y al país mientras se enfrentaban una posible censura del ministro filoterrorista Iber Maraví. Nuestro respaldo absoluto y voy a acompañarlo y de ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza. Confianza, confianza. Incluso el presidente Castillo parecía apoyarlo, tomándose fotitos sonrientes de los más amigables mientras en el Congreso se recolectaban las firmas para su salida. Estamos esperando terminar de que se completen las firmas hasta el número que habíamos pensado para poder ya publicarlo. Así que les agradecería paciencia. No quiero interferir con ninguno de los congresistas que ha firmado la moción de manera voluntaria. De manera voluntaria. De manera voluntaria. Cuando ya la censura era evidente y los pedidos de vacancia eran cada vez mayores, Castillo dio la sorpresa presentando un nuevo gabinete. Hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte. Chau, chau, adiós. Y anuncio la juramentación del nuevo gabinete. Nuevo gabinete. Nuevo gabinete. Una nueva selección, ahora infiltrada por los caviares de hoy y siempre. No sin algunos cercanos a Cerrón como los titulares del Interior y de Energía y Minas. La respuesta popular parece haber sido de alivio, a pesar de que los planes de tumbarse al Congreso para llevarnos de los pelos a una nueva constituyente siguen avanzando. Bueno, la vía nuestra no es la vía congresal para cambiar la constitución. Vamos por el artículo 31, 32, donde el pueblo recolecta el 10% de firmas de los electores, que son 2 millones 500 mil firmas, y puede proceder el cambio total de la constitución política, constitución política, constitución política. La respuesta de Perú Libre, sin embargo, no fue muy feliz. ¿Tienen ministros, pero quieren más? ¿O están jugando cínicamente a la oposición? ¡Que la bancada de Perú Libre no respalda este gabinete! ¡Este gabinete! ¡Este gabinete! Si Castillo salvó su cabeza de la amenaza de una vacancia constitucional, ¿tiene ahora su cabeza precio entre sus camaradas de Perú Libre? ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! Hay muchísimas preguntas que yo quiero hacerle a mis panelistas. Y hoy día tenemos en el set, primero voy a invitar a un caballero, y es muy alegre y me gusta mucho tener aquí a Juan Cheput, él ha sido ministro, ha sido congresista, además es un extraordinario analista político. Juan, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este cambio de gabinete? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la preventiva a Pinturita y todo este tema de los dinámicos del centro con justo que a Castillo se le ocurrió cambiar de gabinete? Bueno, yo creo que este cambio de gabinete ha sido forzado por una situación que parte del Congreso de la República. Yo creo que en esa partida de ajedrez ganó el Congreso. ¿Y en qué consistió? En no presentar la moción de censura el día lunes. Todo el fin de semana anterior, Guido Bellido se la pasó de manera pintoresca, forzando al Congreso para que este pisara el palito y presentara la moción de censura. Al no hacerlo y decir que iba a esperar si el presidente de la República promulgaba o no promulgaba la ley que limita la cuestión de confianza, ahí se les cayó todo el andamiaje a Guido Bellido y yo creo que el presidente no le quedó ante la certeza de que iba a ser censurado Iber Maraví otra cosa que cambiara el gabinete de Bellido. Ahora, la señora Mirta Vázquez para mí es más de lo mismo. Es la misma gata con distinto listón. Yo creo que no debemos nosotros esperar mayores cambios pues ella ha sido completamente ambigua en el tema de la Asamblea Constituyente y el gabinete en sí mismo tiene un componente tóxico. El ministro del Interior, el señor Barranzuela, que es el abogado defensor de los dinámicos del centro. Es decir, la persona que tiene que perseguir a los dinámicos del centro en estos momentos que están no habidos, ha sido su abogado defensor. Es decir, es un componente tóxico de partida. Bueno, él y este señor Gallardo. Entonces tú dices que toda mi... Tengo derecho todavía a celebrar porque Bellido se fue porque creo que Bellido ha sido de lo peor que nos ha pasado en el último tiempo. Un hombre que se pasó todo el rato faltándole respeto a los peruanos, pechando, además... Y esto es algo que me interesa decir. Utilizando, por ejemplo, una de nuestras lenguas como es el quechua solamente para generar bullying y burla y molestar y además machista. Entonces yo estoy felicísima de que no esté Bellido. Gracias, Juan. Lourdes Alcorta está con nosotros. Lourdes también ha sido congresista. Es una gran política. Además, la quiero mucho. Lourdes, ¿cuál es tu opinión sobre ese nuevo gabinete? Que, como dice Juan, es más de lo mismo, aparentemente. Bueno, buenas noches antes que nada. Y el primero que le ha rechazado a la voto de confianza es el propio Castillo a Bellido. Es un gabinete impresentable. El señor Leymar Cerrón es un energúmeno que encima ha salido a reventar porque ellos han dicho que no hagan el voto de confianza porque no es línea, pues, de Cerrón. Es un gabinete impresentable, es como salía en las redes. En Lurigancho encuentras mejores currículos. Este segundo, no estamos hablando del primero. Este también te parece impresentable. Este también te parece impresentable. No les creo nada a ninguno de ellos. No les creo nada a nadie. Es la misma historia, la misma cosa. Es humillante, indignante, pero ya no tiene calificativo haber puesto ese ministro del Interior. Realmente la policía viene siendo maltratada meses tras meses, año tras año. Es decir, una cosa increíble. El ministro de Educación, la misma historia, el de salud. Son impresentables. Hemos caído en una situación, pero ni siquiera en el mismo infierno. ¿Y por qué? Y perdóname, estamos a dos meses y medio de lo que podrían, tal vez, de repente, quizás, ser cinco años en este plan. Lourdes, pero ¿y eso cómo se condice con esta sensación de alivio que decíamos en el informe que hay? O sea, la gente como que, como se fue Maraví, que era el terruco del gabinete, decían, yo opino, como se fue, ya la gente como que se les relajó y entonces no es tan malo porque entraron los caviares. ¿Por qué pasa eso con las personas que nos están viendo? Es como cuando recién se eligió el primer gabinete, ¿no? Estaban saludando a la presidencia de Pedro Franque y de Aníbal Torres en ministerios, como qué alivio que se queden. O sea, era tan malo el gabinete, tan nefasto, que nos veíamos a esto como una salvación. Y no es así. Hay que aterrizar. Y acá hay cuatro ejes para seguir con este gobierno y confrontarlo. Que es el Congreso de la República que tiene que dar su sitio y marcar su cancha. Es la calle, las redes y las fuerzas armadas. Con esa claridad. O sea, tú estás haciendo, me interesa mucho esa separación. Seguramente Juan tiene mucho que decir al respecto. Pero las redes y la calle no son lo mismo. No, no es lo mismo. Las redes es una manifestación permanente, constante. Cuando tú envías opinión, a todo rato la sostienes. La calle es una manifestación pública. En la calle que todo el mundo te está viendo, además, es mucho más contundente en la medida que tenga también efectos. Gracias, Lourdes. De parte de Acción Popular, hoy día estamos aquí con Ricardo Burga. Ricardo también ha sido congresista. Y además, es muy importante porque él ha sido congresista en una época en que Mirta Vázquez Chukilín fue presidenta del Congreso. Entonces, quiero preguntarte, Ricardo, gracias por venir. Estás por primera vez en Políticas. Espero que sea la primera de muchas veces. Pero, Ricardo, quiero preguntarte, ¿cómo es Mirta Vázquez? ¿Tú qué opinas de su designación como Premier? ¿Es una persona dialogante? ¿Es mejor que Bellido? Carla, de todo, muy buenas noches y gracias por esta gentil invitación. Sí, yo tuve la suerte de estar en el mismo Congreso con Mirta Vázquez. Creo que es una mujer, dentro de lo que se vio en Frente Amplio, una mujer muy empoderada, sabe lo que quiere. Y ves que va mucho en su forma de actuar. Ella impidió, por ejemplo, la elección del Tribunal Constitucional siendo presidenta del Congreso. Una vizcarrista acérrima, con lo cual yo discrepo. Interesante, claro. Con lo cual yo discrepo. Pero creo que ha habido un cambio sustancial a nivel del gabinete, ¿no? Creo que el PUC era una persona impresentable, como todos los anteriores invitados lo han manifestado, coincido con ese análisis. Y creo que sí puede haber un cambio en la dirección del Ejecutivo. Espero que el Congreso marque la cancha, como bien lo ha dicho la doctora Dalcorta. Tiene que volver con la insistencia del voto de confianza. Tiene que volver a que el Congreso va a retomar la inmunidad parlamentaria, que es importantísimo, y retomar el tema del Senado. Creo que por ahí el Congreso debe comenzar ya a delinear las futuras acciones. Y coincido que la calle es muy importante. Yo creo que el Congreso es un Congreso muy fraccionado, más fraccionado que el cual yo sube, y que va a ser muy difícil conseguir los 87 votos. Pero creo que si la calle da respaldo al Congreso, va a haber el equilibrio de poderes que este país necesita el día de hoy. Ojalá, Ricardo, pero por ejemplo, tú me hablas de temas como la bicameralidad, en una circunstancia en la cual yo creo que las firmas que está sacando Bermejo en la calle corren a mil por hora, mucho más rápido que las de nuestro buen amigo Lucas Gerti, que va a venir hoy día y a quien yo apoyo abiertamente. Pero ellos tienen todo el aparato del Estado, toda la logística, todo el poder que quieren para recoger sus firmas. Entonces, me parece como raro que el Congreso empiece a hablar de bicameralidad en una circunstancia en la que pasado mañana de repente no van a estar ahí. El tema de bicameralidad es un tema que se debe ver inmediatamente, pero sí debe estar en la agenda del Congreso. Y debe ser uno de los temas que tiene que ser tratado por ese Congreso. Así como la renovación del tribunal constitucional que nosotros no pudimos lamentablemente hacer. Sí, porque inmediatamente salen los caviares a decir que nadie está apto para hacerlo. Y lo que se ha dado aquí es un enfrentamiento entre los caviares y la línea dura de Sarrón. Y es por eso que se está demostrando, no solamente con la acusación injusta que tiene hoy día Manuel Merino, comandante de los flores agrados, que como los caviares están manejando el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. ¿No es cierto? Debo decirte que no es novedad. Por eso. Entonces, creo que ahí el Congreso tiene que ya tomar alguna posición ya mucho más decidida. Marcar la cancha y marcar la posición quizás de diálogo, pero una posición de diálogo, pero constructiva, pero firme. Perfecto, gracias Ricardo. Ojo, las personas que nos están viendo hoy día en Entrevista Central tenemos a Antero Flores Arados que esta semana movidísima en el Perú ha sido acusado por la Fiscal de la Nación por cuál es la figura dolo eventual, una figura rarísima de la que después vamos a hablar, pero va a estar con nosotros, Antero Flores Arados. Finalmente quiero hablar con Tania Ramírez. Tania es congresista y claro, acá estamos con un montón de excongresistas que dicen lo que los congresistas deben hacer, porque tú sabes que todos son generales cuando la guerra se acabó. Yo veo que siempre todos, que los congresistas, que el Congreso tiene que hacer. Me imagino que es difícil estar en el Congreso, pero tú, desde Fuerza Popular, desde tu bancada, ¿cómo ves este nuevo gabinete? Bueno, buenas noches Carla. Un saludo a todos nuestros oyentes, televidentes. Sí, en realidad estamos en una situación muy complicada políticamente en la que estamos atravesando nuestro país. Y bueno, lamentablemente, pues, con un poder ejecutivo que no da la talla para nuestro país, ni el primer gabinete ni el segundo gabinete realmente. No tiene la talla. Y decir acá abiertamente que la señora Mirta Vázquez, el señor Arana y el señor Gregorio Santos son los únicos responsables de que hoy Cajamarca sea la región más pobre del país. Y eso no quiero que se repita en todo nuestro país. Entonces, definitivamente, comparto lo que dijo el señor Shepú en cuanto a que son lo mismo del primer gabinete. Sinceramente, personas que no dan la talla para asumir estas responsabilidades. Y aún teniendo a un ministro del Interior que ha sido el defensor de dinámicos del centro que hoy en día está en tela de juicio. Pero ellos tienen esta sensación de que si renuncian hoy día ya fue, ¿no?, el pasado. Lo mismo pasó con todos los que han querido quedarse con las chambas anteriores, como Dina, como el fiscal, ¿cómo se llamaba?, el fiscal de Lambayeque. Ah, el anterior. Carrasco. Bueno, ya me quité, muy bien, muchas gracias, Carrasco. Entonces, como que ya me quité y entonces aparece y no, ya, entonces era el estudio, no era yo, facilito. Sí, es lamentable la situación en la que estamos viviendo políticamente, ¿no? Y una vez más, no nos garantiza nada estos nuevos personajes que tenemos porque, sinceramente, son lo mismo y quizá de repente peor, digámoslo así, ¿no? Así de saque, ¿tú les darías la confianza o no? Definitivamente no. Gracias, Tania. Ahora vamos a ir a nuestra encuesta. ¿La tenemos por ahí? Señores, a ver, tú que estás en tu casa, puedes entrar a las redes de arroba politica.cb y contestarnos lo siguiente. En el enfrentamiento por el control del gobierno de Pedro Castillo, ¿quiénes saldrán ganadores? A, el comunismo de Cerrón. B, los caviares de Verónica Mendoza. ¿A ti qué tal te pinta el gobierno caviar de lápiz, comiendo caviar con un lápiz? Es difícil, pero si puedes comer sushi con palitos chinos, perfecto, puedes comer caviar con lápiz. Esto es el caviar de lápiz. En el enfrentamiento por el control del gobierno, ¿quiénes saldrán ganadores? Tú contéstame en las redes de políticas. Quiero mandar un abrazo a las personas de H&M que me han traído hoy día, H&M Remis. Y vamos a hacer un corte. Y volvemos con más de este panel y después ante los flores arados. Es un sábado musical. Si todos los sueños que soñamos juntos no se realizaron, se quedaron truncos, no hay que hacer un drama, se acabó y punto. Se acabó y punto, se acabó y punto, se acabó y punto, se acabó y punto.